En el Colegio Santa María de las Condes se realizó el lanzamiento del programa Actitud, que por segundo año consecutivo se aplica a los establecimientos educacionales de la comuna por el Senda, con el apoyo de la Dirección de Educación. Este programa busca apoyar las acciones que se desarrollan en el contexto escolar en el marco de la prevención del consumo de droga y alcohol entre sus alumnos. La diferencia que se da del año pasado y este año es que es un material único que se imparte a nivel nacional, que se modificó para que fuera un material mucho más didáctico, más ilustrativo y mucho más lúdico. Más que nada que ellos aprendan a tomar decisiones que sean las acertadas para lo que es su desarrollo de vida. La prevención de drogas para nosotros es un tema importantísimo, lo hemos abordado ya años anteriores. El programa Actitud está enfocado a niños y jóvenes de prekíndera a cuarto medio, cada uno con un tratamiento diferenciado.